Muy Feliz Con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papabananas compraré también Para mamá limones, troclos frescos y miel Hay quesos peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy Feliz con mi papa regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Nos olvidamos de los arándanos!